El debut de Machuca se va a producir este domingo. Próximo será a las 6 de la tarde y en el campo del líder todopoderoso Olimpídex Ativa. El Orihuela estrena entrenador esta semana frente al líder del grupo, el Olimpídex Ativa. Machuca vuelve a sentarse en el banquillo del Club Escorpión el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio de la Murta en Jativa, donde la entidad oriolana busca mantener vivas sus esperanzas de acceder a los puestos de promoción de ascenso. El empate sufrido en la última jornada ante el colista Segorbe ha dejado en los arcos un ambiente enradecido, pero los dirigentes del club esperan poder acercarse al final de la temporada con opciones de conseguir sus objetivos. El conjunto escorpión ocupa actualmente la séptima posición a 5 puntos de los puestos que dan derecho a jugar los play-offs. En esta segunda vuelta del campeonato los resultados no han sido del todo negativos para el Orihuela, que solo ha sufrido una derrota frente a las 8 victorias cosechadas. El lastre del equipo para conseguir sus objetivos ha sido sin duda la cantidad de empates acontecidos frente a equipos de la mitad baja de la tabla como Silla, Almazora y el propio Segorbe. Por su parte, el Olympia Exativa es el líder indiscutible del grupo sexto de la tercera división. El equipo valenciano sufrió su primera derrota en Liga en esta temporada en su encuentro de la última jornada, en la que el Villarreal C consiguió un resultado de 3 goles a 0. Esta derrota supone el primer tropezón para los de la Murta, que hasta ahora habían ganado 21 partidos y empatado 12. El técnico Machuca no podrá disponer para este complicado encuentro de los laterales derechos Rafita y Óscar Amat y de los extremos Pruden y Nico. Mientras que los tres primeros todavía se encuentran en la fase de recuperación de sus respectivas lesiones, el último recibió su quinta amarilla el partido frente al Segorbe, por lo que debe cumplir la sanción correspondiente.